Gracias, Senador Bullrich. Gracias, Presidenta. Para aportar un par de datos que me parece que son importantes. El primero es que esta modificación pone trabas a una industria. El senador preopinante explicaba el motivo de esas trabas en la desconfianza, en la necesidad de cuidar, de celar los bienes del Estado y los recursos del Estado. No estamos en desacuerdo con cuidar los recursos del Estado, pero tenemos que construir confianza y no se construye confianza desde la desconfianza. Necesitamos confianza porque esta ley lo que busca es promover inversiones. Esta ley busca crear empleo. Esta ley de promoción busca ampliar un sector. tiene un potencial, lo planteábamos el año pasado en el debate inicial, de un piso de 200 o 250 mil empleos, muy necesarios en este momento de nuestro país. Y por eso, coincidiendo con varios senadores preopinantes, tanto del oficialismo como de la oposición, es bueno que haya una política de Estado. Pero los cambios limitan la ley. Primero en el tamaño de la empresa. Uno podría entender, como decía el senador Klos, que hay que acompañar más a los chicos que a los grandes. Pero la limitación en las exportaciones no es entendible. La limitación en el bono fiscal en sí. La limitación del uso del bono fiscal no se entiende. La limitación que se le pone a las exportadoras en poder utilizar ese bono fiscal. En un momento que nuestro país necesita el ingreso de divisas. Necesita, no solamente exportar, sino como lo dijeron al senador del oficialismo, necesitamos que después traigan las divisas. Que reingresen, si no, terminamos con medidas como las de ayer, donde buscamos beneficios adicionales para que los exportadores de granos traigan las divisas. Que son temporales. Lo que sirve en estos casos siempre son medidas que no tengan temporalidad. Que sean permanentes. Y acá hay una materia en donde tenemos acuerdo. Acá hay una materia en donde tenemos consenso. Y entonces no entendemos por qué estos cambios que van en contra es una necesidad que todos, todos comprendemos. esta ley que no hace dos meses que la estamos tratando se sancionó hace tres meses, más de tres meses en diputados. Necesita ser sancionada rápidamente. Nosotros por eso queremos insistir en la sanción del proyecto que viene de diputados. Creemos que es un proyecto más amplio, más claro, que no tiene exceso de confianza para llevar la tranquilidad al senador propinante, sino que simplemente le genera un marco más amplio a todo el sector. En la reglamentación se puede atender algunos de los planteos que hizo el senador Kloss respecto al tamaño. Eso puede ser materia de reglamentación y otro senador oficialista también planteó que se puede ir mejorando. Hay que dejar espacio a la reglamentación. Las leyes cuando se vuelven muy reglamentaristas generan trabas y de nuevo este sector es un sector que tiene un potencial de crecimiento enorme. Así que la verdad es que queremos insistir con eso. Pero hay un tema más que queremos sacar y proponer una modificación que nos genere alguna duda. que es la inclusión entre las obligaciones fiscales impositivas de las obligaciones gremiales que claramente no tienen el mismo estatus legal que las obligaciones fiscales. Entonces no entendemos por qué la incorporación o sí por qué digo por qué planteo esta duda porque el 26 de agosto se creó de este año mientras esperábamos que se sancionara esta ley se creó la asociación gremial de la computación un nuevo gremio justo para este sector justo con la modificación de la ley y la inclusión de las obligaciones gremiales. es una traba más yo creo que es muy importante que sancionamos rápidamente esta ley entonces planteamos nuevamente la sanción del proyecto de bienes diputados y si no la modificación no sé si van a aceptar modificaciones plantear la modificación de algunos artículos que iríamos yendo en cada caso muchas gracias presidente de la ley